¿Qué es CarShare? CarShare es una forma de poder alquilar un carro a corto plazo el cual le permite alquilar un carro por 15 minutos como mínimo, por una hora o por el tiempo que sea necesario. Usted solo paga por lo que usa. La gasolina y el seguro están incluidos. Nosotros tenemos un seguro excelente de hasta un millón de dólares de cobertura por responsabilidad debido a nuestro estado de organización sin fines de lucro. Este puede significar grandes ahorros para usted. Usted paga por el tiempo que lo reserve más las millas que maneje. La tarifa por hora individual empieza a 4 dólares con 50 centavos la hora. La tarifa por millaje empieza a 33 centavos por milla. Y usted siempre tendrá un lugar para estacionarse esperando al final de su viaje. ¿Cómo funciona? Inscríbase. Reserve. Maneje. Inscríbase. Usted tiene que tener una membresía para poder manejar un carro de Eagle CarShare. Esto le permitirá tener acceso a los carros así como también estar cubierto bajo nuestro seguro. Necesita tener por lo menos dos años de historial de manejo en los Estados Unidos o internacionalmente. Así como también un historial limpio de manejo y una licencia de manejo actualizada y válida para ser elegible. Aplicar en CarShare.org. Hay un pago único por aplicación de 25 dólares. Reserve. Reserve por internet, celular o llamándonos. Una vez que usted sea miembro, le entregaremos un keyfab. Abra y cierre el carro con su keyfab. La llave del carro está localizada en cada carro. El keyfab le permite acceder a cualquiera de nuestros más de 50 vehículos una vez que hayan hecho su reservación. Usted puede hacer su reservación en el momento que necesite el carro o con meses de anticipación. Usted recoge y regrese el carro en el mismo lugar. Alquile cualquier carro que se adapte a sus necesidades. Un carro con tracción en todas las ruedas, con porta, esquis y bicicletas. Un vehículo eléctrico híbrido, una camioneta o una variedad de otros vehículos. Finalmente maneje. ¡Felicitaciones! Nosotros siempre tenemos a alguien quien estará disponible por teléfono si es que se presenta cualquier problema. Descuentos para BCHA y LHA Si usted vive en una vivienda de la Autoridad de Viviendas del Condado de Boulder o Autoridad de Viviendas de Lockwood, usted es elegible para una membresía gratuita y tarifas con descuentos hasta marzo de 2016. Por favor contáctese con el Coordinador de Viviendas o Eagle Carshare al 303-720-1185 o info-carshare.org para más información y verificar su elegibilidad y recibir su descuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!